1 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1 2 y 1